Sin lugar a dudas, los niños son los miembros más importantes de la humanidad. Esto es así ya que los mismos cargan con el futuro de nuestra especie sobre sus espaldas. Si bien todos los infantes son únicos y diferentes, lo cierto es que algunos de ellos cuentan con características que los transforman en seres humanos realmente excepcionales. En este top te mostraré los 9 niños más inusuales del mundo, para que te quedes sin aliento al conocer a los infantes de este listado y para que te des cuenta de que en nuestra civilización existen personas con singularidades demasiado llamativas. Marcia y Millie Biggs Cuando se habla de nacimientos, es imposible dejar de lado a los gemelos. El motivo de eso se debe a que esta circunstancia es bastante rara en un parto. Pero eso no es todo, ya que incluso dentro de los nacimientos de gemelos existen situaciones muy inusuales. Esto último es el caso de Marcia y Millie Biggs. Estas dos chicas nacieron con el mismo parto, hecho que las convierte en gemelas. A pesar de su condición fraternal, esas niñas cuentan con varias diferencias. Mientras que una posee cabello rubio, ojos azules y piel clara, la otra tiene pelo negro, globos oculares marrones y una test de tonalidad oscura. Según algunos especialistas médicos, el caso de Marcia y Millie Biggs fue provocado por una variación genética única, la cual se manifestó durante el embarazo de su progenitora. Farooq James El pelo largo es algo que está presente en muchos seres humanos. Para poder obtener esa condición, aquellos individuos dejan que su pelo crezca por varios años. Más allá de esto, el cabello largo puede manifestarse desde muy temprana edad en algunos casos. Uno de los mejores ejemplos de esta realidad se ve reflejado en Farooq James. Como podrás notar, este niño estadounidense posee una cabellera inusualmente extensa. Sin embargo, las cosas no acaban allí, ya que el pelo de este niño muestra un volumen exagerado. Debido a esta inusual característica física, Farooq James se convirtió en una celebridad de la red social Instagram, en donde lo siguen 271.000 seres humanos. Isaia Bird Generalmente, la vida de las personas que pierden alguna extremidad es muy difícil. A pesar de esa dura realidad, existen seres humanos que no se dejan vencer por dicha situación y salen adelante. Uno de esos individuos es el niño conocido como Isaia Bird. Este chico de 9 años tuvo la desgracia de nacer sin piernas. Los médicos que lo trataron dijeron que su falta de extremidades inferiores se daba a una malformación congénita. Aunque esta condición dificultó la vida de Isaia, la misma no le impidió realizar su sueño. Eso es así ya que en la actualidad este chico se desempeña como jugador de fútbol americano. Además, forma parte de un equipo de lucha greco-romana. Todos estos logros convierten a Isaia Bird en un verdadero ejemplo de esfuerzo y superación. Mira Moody Si eres un aficionado de la programación, entonces es muy probable que conozcas el método Diceware. Este procedimiento es utilizado para la creación de contraseñas. Aunque muchas personas usan este proceso, nadie le ha sacado tanto provecho como Mira Moody. Esta chica es originaria de la India y la misma ha logrado transformar el método Diceware en un verdadero negocio. Esto es así ya que aquella niña utiliza dicho procedimiento para crear contraseñas seguras, a las cuales vende por 2 dólares. Sin embargo, eso no es todo ya que la misma también se encarga de que las contraseñas lleguen a sus destinatarios. Para lograrlo, se vale del servicio de correo tradicional. Versavilla Borum Para ver la siguiente posición del listado, deberemos trasladarnos hasta Rusia. Allí vive una niña de 8 años llamada Versavilla Borum. A simple vista, su apariencia se muestra igual a la de otras chicas de su edad. Sin embargo, si observamos con más atención, podremos notar algo inusual en su cuerpo. El mismo posee una grave enfermedad. Esa condición provoca que el corazón de la niña esté fuera de su pecho. Puede que te parezca impresionante, pero esta niña ha sobrevivido de esa forma desde su nacimiento. Por otro lado, la complejidad de su afección ha generado que ningún cirujano quiera practicarle la operación correspondiente. A causa de eso, esta chica se vio obligada a mudarse con su familia a Estados Unidos para poder recibir un tratamiento decente. Lidia Nadaswaram Es muy probable que alguna vez hayas escuchado el término prodigio musical. Este concepto se usa para referirse a aquellas personas que poseen un gran talento para la música. Si bien han existido muchos prodigios musicales en la historia, lo cierto es que pocos han llamado tanto la atención como el chico que escala hasta este puesto del top. Este niño se llama Lidia Nadaswaram y el mismo se ha convertido en uno de los músicos más reconocidos de la India. A pesar de que solo tiene 13 años de edad, este chico es capaz de tocar una gran cantidad de instrumentos. Gracias a su enorme talento musical, el mismo ha podido ganar múltiples concursos de música. Como dato curioso, este niño tiene la habilidad de tocar dos pianos al mismo tiempo. Rebecca y Kimberly Jung Siguiendo por el camino de la prodigiosidad, nos encontramos con Rebecca y Kimberly Jung. Esas niñas de ascendencia asiática se han hecho muy conocidas en los últimos tiempos. La razón de esto se debe a que las mismas han realizado varios experimentos. Esos ensayos consistieron en mandar a la estratófera diferentes globos meteorológicos, los cuales incluían instrumentos de medición astronómica y cámaras. Estos hechos generaron que la comunidad científica posara sus ojos sobre aquellas hermanas. Sin embargo, las cosas no terminan allí, ya que Rebecca y Kimberly Jung han participado en varios proyectos meteorológicos de la NASA. Como dato final, en la actualidad estas pequeñas hermanas viajan por Estados Unidos dando conferencias. Maya Aflalo Si tienes una cuenta de Instagram, entonces sabrás que esta red social se encarga de viralizar bastantes cosas. Muchos de esos elementos terminan siendo olvidados rápidamente. Sin embargo, algunos de hechos logran perdurar a través del tiempo. Esto último es lo que sucede con Maya Aflalo. Esta niña israelí se ha convertido en una verdadera celebridad de Instagram. La causa de eso, se debe a su cabello inusualmente largo. Debido a esta característica, Maya suele lucir distintos tipos de peinado. Más allá de la fama que tiene esa niña, muchas personas han criticado su aparición en las redes, alegando que la misma es demasiado joven para esa clase de actividades. Melanie Dickerson La que se queda con este puesto de la lista es tal vez la niña más inusual del planeta. Melanie Dickerson es una niña de dos años que posee una característica especial. La misma es el enorme tamaño de sus ojos. Esta extraña singularidad es provocada por un raro trastorno genético llamado síndrome de Axenfield Reager. Pero la cosa no acaba allí, ya que esta patología también ha afectado negativamente la visión de Melanie. Más allá de su procedimiento, esta pequeña niña ha recibido muchos elogios por sus grandes ojos. Por otro lado, la madre de la niña aprovechó la rara enfermedad de su hija para crear una conciencia sobre la misma. Para eso, subió una foto de Melanie a Twitter junto a una descripción. A causa de esta publicación, la madre de la niña recibió el mensaje de muchos médicos, los cuales se ofrecieron a ayudar a su pequeña hija. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias!